Estoy yo haciendo papa frita No tenía el cortador Pero la corté con el cuchillo Lo más finita que pude Este me sale un chingolito, pero bueno Le hinché acá un chingolito Le hinché un chingolito de vinagre Ya ando de día chinchín para que no se peguen Ah mira, voy a echar más Solo que ya no voy a comprar la cosa esa Para no comprar más papa frita Porque te dan ching y cara Y muy salada Y ahí lo que prende el currín No sé con servilleta Pero está más gordita Está un ching blandita Porque está más gordita Pero como quiera Va a salir buena A ver Está caliente Está un chingolita No la dejé freír mucho La voy a tener que freír más Esa es la que está un ching más totalita Pero está un ching como quiera So Ahí los dejo Ay yo te invento Tengo que comprarme la máquina El aparato Yo pensé que tenía un guayo Que cortaba Pero no, no es para eso No es para cortar la raja Nada Pero lo voy a comprar Donde me salga más barato Y bueno So Vamos a ver para Para el final del mes Que ahí es que trabajo Por dos días Tres días Al final del mes Trabajo tres días Y cobro algo Tengo que pagar el carro también A mi wey Tengo que pagar el carro Y el seguro Que cosa esto Ya apliqué para otro trabajo A ver Cómo me va en ese A mí no A ver si me lo dan Porque no me han dado ninguno Pero no quiero volver a Amazon Hacer fuerza Dejé de ese 100 Para no hacer fuerza Imagina que tú Haga con Amazon Nada No puedo hacer dos dachos Porque no encuentro la tarjeta Tengo que pedir Y comprar No encuentro mi bulto De la pizza No quiero comprar Porque no No Dasta su puesto De darte los bultos Y te venden las cosas Como que Como Como quien dice Como que tú ganas mucho Y tú no ganas casi nada Estoy pensando Porque usar el carro mucho Así que no está Que también está el carro Tengo que comprar cuatro gomas Tampoco hecha vos para eso Estoy usando lo más que puedo La goma Pero yo sé que hay una Que está más mala Que otra Pero Que no sé por qué Están dañando Eso fue con el sol Creo Se le hice una bolita Compré una nueva Cuando no podía Ahí mismo cuando casi Me estaban por operar Yo no puede ser Gasta dinero Cuando no tengo Y ahora la misma goma El mismo lado El de pasajeros Que se le está haciendo La bolita O sea que me engañarían Y quitaría la bolita Y me vendería La misma goma Yo no he ido A mecánico A decirle que la goma Le pasó lo mismo Porque se supone Que la goma Tienen garantía ¿No? Y tengo que Voy a ir mañana Tengo que salir mañana Una diligencia Igual está Por ahí So Mañana yo voy Así que lo de la goma A ver si tiene garantía Porque qué raro A mí me está Que me engañaron Con la goma Yo porque no me acuerdo De mi goma La limpiaron Y le pusieron Como este Es que no puede ser Pero bueno La voy a dejar Que se queme un chima Para que se toque más Bueno Ya sabe Hagan su propia Papa frita ¿Ok? Hagan su propia Papa frita Hacen un pecadito Ahí A mi hija frita Aquí Mira Antes de ir Sin aceite Tiene su propio aceite El pescado Bueno pues ya los dejo Gracias por seguirme Síganme Suscríbanse Ayúdenme Y poco a poco Porque estoy desanimada No voy a negarlo Ah no Yo me pongo así Cuando Estoy mucho metida En la En la casa Y está frío Y me da verga Caminar afuera Y hacer mis cosas O la operación También anyway Porque parece que No puedo estar mucho Parar Pero voy a estar Mucho parar En el trabajo Voy a estar Diez horas Claro Me voy a tratar De sentar Y de hacer mi break Que me lo den Porque muchas veces Te quedan como Que no te quieren dar break Y va a haber problema Porque son Son nueve horas Y termina siendo Diez horas No Bueno Ahí los dejo Cuídense mucho Les mando muchas bendiciones Desde el universo Y mucha energía Y a ver si a mí Me viene mucha energía También Bueno Bye Bye